Música Hola a todos, soy Ernst Tales y os doy la bienvenida a un nuevo vlog Ayer, Televisión Española a las 9.50 de la noche Estrenó su nuevo formato MAPI Un programa muy curioso, donde famosos tendrán que responder a preguntas que desaten su curiosidad Preguntadas por una niña virtual llamada MAPI Previo a su estreno, estuvo llenito de memes Twitter con este nuevo programa Pero yo me voy a saltar los memes y voy a ir directo al asunto ¿Cómo fue el estreno de MAPI? ¿Vale la pena el programa? ¿Está entretenido? Todo esto y mucho más lo conoceréis en este vlog Y si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida Y te recomiendo un par de cositas Un like, un comentario, suscribirte, la campanita Y si te apetece puedes aportar al canal con el botón del Super Thanks Tenemos un proyecto en ese tema del Super Thanks Que ya va cubierto al 40% Ya estamos cada vez más cerca Podéis conocer más en la pestaña de comunidad del canal Y muy pronto se acercan novedades bastante interesantes Entre ellas nuevas sesiones de Fortnite Overwatch Y también la pospuesta dos veces de Asphalt 9 También conoceremos el misterio que tiene Retrospective para nosotros Hablaremos sobre el iShop de Nintendo 3DS Incluso nos iremos a un pasado Que muchos pensábamos que era entretenido Pero es muy turbio Pero ahora vamos a conocer a MAPI Vamos a empezar poniéndonos un poco en contexto El pasado abril de 2022 Radio Televisión Española anunció Que la productora MediaCrest Productora muy cercana a la cadena Ya que es productora de La Noche de los Cazadores y El Cazador Iba a traer un formato venido de Japón Llamado Chicos Challenge Un programa en el que una niña virtual de 5 años Hace preguntas bastante interesantes A unos concursantes famosos Cuanto más se acerquen a la pregunta Digo a la respuesta Más puntos ganarán Quien consiga más puntos al final de la noche Gana el programa Pocas semanas después Se descubriría que el nombre del proyecto Aquí se llamaría MAPI Y se supo que se estrenaría Durante el verano En el ASS Prime Time Antes del Prime Time Que es siempre a las 10.40 de la noche Aproximadamente Ya que las cadenas principales Como Televisión Española Antena 3 O Tele 5 Empiezan sus emisiones importantes Alrededor de las 10.45 Excepto algunos casos Por ejemplo Tele 5 Que lo adelanta a las 10 O a las 9.55 de la noche MAPI Se estrenó ayer 1 de agosto Junto al estreno De La Noche de los Cazadores Cuyo primer resumen Podréis ver después En Alien Styles Y veíamos al presentador Jandro Quien había estado anteriormente En la competencia De MAPI El hormiguero 3.0 Como presentador humano Y también a MAPI La mascota virtual Que bastante Revuelo dio en Twitter Como voy a comentaros después Tres atriles Donde habría tres famosos Y en el primer programa serían El Sevilla La Mari de Chambao Y Ana Obregón Cada uno de ellos Se enfrentaría A una serie de preguntas Curiosas Y os explicaré más Dentro de poco Que significa eso Si no conseguían acercarse A la respuesta Serían 0 puntos 0 puntos MAPI 5 puntos MAPI Si tocaban Alguna parte del tema Y 10 puntos MAPI Si daban en el blanco Si quien consiguiera Más puntos Se llevaría 3.000 euros Para donarlos A asociaciones benéficas Las preguntas De este programa Son bastante interesantes No son las preguntas Típicas De tu concurso habitual Como por ejemplo Por ejemplo ¿Quién fue El último rey De España Antes de la De la segunda república? O por ejemplo ¿Quién ganó Eurovisión Del año 2022? No Aquí te obligan A pensar Bien ¿De dónde surgió La palabra Olé? Por ejemplo O por ejemplo ¿Por qué los hipopótamos Postezan? O por ejemplo ¿Por qué hay nubes Que son grises Y nubes Que son blancas? Si respondes bien A Mappy le encanta Si no Se puede enfadar Y salirle humo Por las orejas También le salen Orejas de gato Como a Comisán Pues ahí se trata De animales También hay Una prueba Que hay que ver La maleta De Mappy Objetos curiosos O incluso Dibujos Por ejemplo ¿Por qué los aliens Se los representamos Siempre sin pelo? O por ejemplo Objetos como un tricotador Un soporte Para un Para un Taco de billar Todas estas preguntas Tienen que intentar Delucirlas Pensar en cosas Intentar Golpear Plenamente Para conseguir Que Mappy No se enfade O que O que te dé Cero puntos Mappy Seis preguntas En un periodo De 30 minutos Que son bastante Interesantes Al final De este primer Programa La ganadora Fue Ana Obregón Quien decidió Dar Esos 3000 euros A la fundación Que inauguró Llamada La fundación Alex Lecchio Y ahora Queda el punto ¿Cómo fue Mappy? Aparte de todos Los memes de internet Que inundaron Twitter Y que la verdad Bastantes Eran atacantes Dolorosos Y demás Pues debo decir Que el programa Ha estado Bastante bien Es un programa Entretenido Se aleja mucho De los concursos Habituales Que soy Más espectador Pero Es un concurso Entretenido Tienes razón Mappy en una cosa Cuando somos adultos Solemos pensar Con más lógica Cuando somos niños Pensamos Con mucha imaginación Mappy saca Nuestro niño interior Y eso se agradece No es algo Para el día a día Sacar el niño interior Pero de vez en cuando Tenemos que sacar Al niño interior Si queremos Si queremos pensar Algo muy raro Pero que sea interesante Perfecto Si queremos Un día en vez de usar El tenedor Usar las manos Perfecto Si queremos Ver los dibujos Animados Perfecto Si queremos Un poquito De nostalgia Perfecto Nunca hay que dejar El niño interior Fuera Nunca Y Mappy No solo consiguió Ser tendencia Número uno En España En Twitter Sino conseguir Un 8,2% De audiencia En el Access Prime Time Consiguiendo Un buen resultado Mappy Ha recibido Una orden Inicial De programas Con un total De 60 ediciones Que se emitirán Durante el transcurso De 15 semanas Entre el lunes Y el jueves De cada semana A las 9.50 De la noche En Televisión Española En la 1 Así que Si os perdisteis El programa de ayer No os perdáis El de hoy Va a estar Igual de entretenido Pues nada Espero que os haya gustado Este primer Digo este resumen Del estreno De Mappy Y nos vemos En un rato Con el estreno De la noche De los cazadores Chao